... Sexto bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, tenemos el gustazo de tener en línea a un compañero, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, el compañerazo Héctor el Gringo Amichetti. ¿Cómo te va, gringo? ¿Qué decís? ¿Cómo andamos? Acá Guillermo Varela te saluda, te saluda Rubén Fanesi. ¿Qué tal, cumpa? Hola, Guillermo, Rubén, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Muy bien, por suerte. Este programa fue creado por el Nono Frondizia, hace ya más de una década, y yo sé que vos tenías una cercanía afectiva con el Nono, ¿no? Totalmente, y el Nono se sentía un gráfico más, aparte. Siempre fue parte de la familia gráfica. Exacto. Vos sabés que el Nono me contó que él tuvo oportunidad, después de la dictadura, de ir a un acto que se hizo ahí en la sede de ustedes, en Paseo Colón, y que era el regreso del compañero Raimundo Hongaro. Claro. Y que hizo un discurso que, dice el Nono, que nunca había escuchado una cosa así, que todavía cada vez que lo rememoraba le envidriaban los ojos. Sí, y él tenía muchas anécdotas también con Raimundo y la familia de Raimundo por el exilio, porque allá en España compartieron algunas cuestiones. Sí, sí. Bueno, gringo, te convocamos porque se desató un debate a partir de la intervención de Cristina el lunes 20 en Avellaneda, sobre el tema del pleno empleo, de las organizaciones sociales y la economía popular, y algunas organizaciones, y nosotros damos la discusión, nosotros somos trabajadores formales, trabajadores del Estado, tenemos compañeros que son trabajadores formales privados, y tenemos muchos compañeros en los barrios que son trabajadores ocupados, a los que ayudamos a organizarse, articulamos los planes, llevamos alimento. Esa es la tarea de nuestra agrupación que se llama Embar el Cadri, que vos la debes recordar. Sí, cómo no. Y la verdad que conocemos las dos partes del asunto, ¿no? Y vemos que los compañeros están afirmando que como la etapa del empleo pleno, que alguna vez vivimos hasta fines del siglo pasado, no va a volver, que eso no debemos ser nostálgicos, que debemos adaptarnos a las nuevas realidades, y nos proponen esto de la economía popular. Ahora, nosotros comprobamos en los barrios que hay formas de economía popular, cooperativas y demás, pero, ¿por qué no? Me gustaría con vos charlar cómo ajustamos bien esto, porque pareciera ser que una cosa suprime la otra. Yo creo que la economía popular formará parte del mundo del trabajo, pero el empleo formal también, y algunas otras formas de empleo también resurgirán. No es que vamos a tener fábricas con miles de trabajadores, pero va a haber muchas pequeñas fábricas con pequeños trabajadores, y creo que eso se está dando también en el mundo de la gráfica, ¿no? Por supuesto, pero yo creo, y siempre en esto hemos tratado de plantear una discusión que centralice en qué proyecto del país nosotros intentamos construir, porque en definitiva plantearnos eso del mundo laboral del siglo XXI, y comprender que ya nada será igual o lo demás, significa por ahí abandonar la idea de un país plenamente desarrollado, desarrollado, y eso es inaceptable, porque nuestro país, por superficie, por riquezas naturales, la extensión no solo territorial, sino marítima y todo lo demás, y por la poca cantidad de habitantes que tiene, tiene todas las perspectivas de generar pleno empleo, de un desarrollo industrial que solo fue frenado en el tiempo producto de procesos violentos, ¿no? Porque si uno mira la interrupción, digamos, del proceso productivo con el golpe del 55, pero aún así como Argentina siguió siendo un país con empleo e industrial hasta el golpe del 76, en donde sí hubo un proceso de desindustrialización muy fuerte, que después ya en tiempos de democracia en el 90 se profundizó con las privatizaciones, y con esa idea de que nosotros estamos condenados a estar insertos en el mundo proveyendo materia prima. Bueno, por eso digo, la discusión de fondo es si nosotros, con lo que representa nuestro país en recursos materiales y humanos, podemos ser un país industrial, un país desarrollado plenamente, y en ese caso no nos alcanzarían, digamos, la cantidad argentina, digamos, para ocupar los puestos de trabajo. Esa es nuestra visión central, ¿no? Porque después viene la otra discusión que tiene que ver con, bueno, nuevas formas de trabajo, de repente, ¿no? Nosotros alguna experiencia tenemos en el gremio, aún en crisis, aunque el país no pueda romper esta estructura neoliberal, que es el desarrollo de las cooperativas, pero encuadrada dentro de lo que es el trabajador formalmente, en su sindicato. Tenemos 25 cooperativas gráficas, y son trabajadores gráficos que están insertos en la industria gráfica, con su obra social, con su cobertura, es decir, hasta hemos creado en el sindicato una secretaría de cooperativismo en nuevas relaciones de producción, es decir, lo que se puede discutir es esas nuevas formas de trabajo, pero no una economía paralela, porque a mí me parece que aceptar la lógica de que el mundo laboral ya no va a ser el mismo, en el sentido de que no va a generar puestos de trabajo de calidad, y que por eso pensemos una economía paralela, que es la economía popular, me parece un error, o me parece funcional a lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? Sí, sería como una... Hola, ¿qué tal? Soy Rubén. Te habla Rubén ahora. Rubén, ¿cómo te vas? Bien. Sería como una forma de admitir que hay que administrar la miseria, entonces, bueno, se hace... Yo, acá lo hablábamos con Leonardo Gutaro, hace un... en el blog anterior, que es una economista del grupo... Escalabrín Ortiz. Escalabrín Ortiz. Entonces, si el Estado podía tomar la forma de desarrollista, desarrollista en el buen sentido, ¿no? De desarrollo económico, e inclusive de emprendedor, no solo interventor, sino emprendedor. ¿Vos qué opinás de eso, compañero? Pero, absolutamente. Yo creo que, por eso, cuando hablamos de qué proyecto del país queremos, primero es recomponer un rol del Estado, que hoy está absolutamente desdibujado por el neoliberalismo, ¿no? Hoy no controlamos lo principal, que son los recursos del comercio exterior, no podemos controlar el sistema financiero, porque seguimos un poco bajo la lógica de la finanza con un criterio especulativo, en manos de la grande banca extranjera. Es decir, indudablemente, el Estado tiene que jugar un rol central de ordenador y planificador de la economía, como fue cuando pudimos generar el mayor desarrollo desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y ahí conseguíamos, con un Estado planificando, controlando, reorientando los recursos, en una justa distribución de la riqueza, en que había un tipo de economía, que era la economía social, que el peronismo la planteó con absoluta claridad, que no era dirigida exclusivamente por el Estado, pero tampoco por el mercado. Entonces se le llamaba economía social, porque participaba en un rol determinante el Estado, y después el sector privado, pero en función del proyecto nacional, no como ahora, en donde las grandes riquezas, que son las que son provenientes de los recursos que nosotros tenemos, lo manejan las multinacionales y en general se van afuera del país. Si uno mira los dólares que hay afuera del país, digamos que son productos de nuestras riquezas, si estuvieran volcados al pleno desarrollo nacional, por eso insisto, es decir, tendríamos nuevamente una capacidad industrial muy grande, podríamos aspirar, inclusive hacer un país exportador de muchos de los rubros que hoy han desaparecido en el mundo internacional. Y más si tenemos una visión de integración al mundo, que es salirnos de esta lógica de la lógica occidental de que tenemos que ser parte de la integración con Estados Unidos, con Europa, y vamos más hacia lo que podría ser el BRICS, Asia y todos esos sectores, donde tenemos un número de habitantes impresionante, que Argentina podría ser proveedora de alimentos procesados y otro tipo de producción. Muchos más que Occidente. Muchos habitantes más que Occidente. Totalmente. Ahora, te hago un comentario, todos los caminos conducen a Roma, decía una vieja frase que viene del anterior del medioevo, ¿no? Pero hablamos de la función del Estado, hablamos de recuperar la soberanía, el comercio exterior, hablábamos de recuperar el Paraná hoy en el programa. Vos fijate que todos los caminos se dan ahí, si no recuperamos los recursos y el Estado no se pone a la cabeza de los emprendimientos, inclusive que sea un Estado empresario como lo fue en algún momento a un asociado, no tenemos escape y el ingreso, por supuesto, a otro mercado que salga del mercado occidental, ¿no? Como vos bien decías recién. Totalmente. Fíjate que es paradójico que en general esos países desarrollados nos planteen a nosotros el rol que tenemos que cumplir como proveedores de materia prima cuando ellos en general han tenido digamos una planificación y un rol del Estado determinante para ser países desarrollados, ¿no? Es decir, ahí hay una lógica que nosotros indudablemente quieren hacernos abandonar a nosotros. A mí me parece que ahí es donde tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos porque tenemos un país como para generar esta cuestión, ¿no? Y en lo que hablábamos al principio lo otro sería una especie de resignación de decir, bueno, vamos a tener dos ámbitos laborales distintos porque el mundo se ha tecnificado, porque la globalización impide que nosotros podamos generar digamos una inserción de nuestros productos en determinado lugar en el mundo. Yo creo que hay que romper con esa lógica y dar una discusión profunda porque por supuesto nadie desvaloriza el rol que cumple en una situación crítica las organizaciones sociales. Lo que tenemos que pensar es que el rol de esas organizaciones sociales tienen que potenciarse en función de un país que ya no tenga que cubrir con planes sociales o con ayuda económica sino que a partir de generar trabajo genuino, ¿no? Sí, aparte una cosa que decíamos el otro día analizando esto, un gran desafío de esas organizaciones sociales es cuando muchos de los compañeros que las integran y compañeras que las integran pasen a formar parte del empleo formal, no se alejen de la organización, que sigan teniendo pertenencia a esa organización por convicción, no solamente porque son ayudados por el Estado, son coordinados, organizados por ellos para tener ayuda del Estado, sino que lo hagan por convicción y que compartan, como lo hemos discutido con muchos compañeros, la vida gremial, con la vida de la organización y no sean antagónicas, porque también ha sucedido esto, que muchas organizaciones han renegado de que compañeros que se incorporan en el trabajo se agremien o participen de la vida gremial, todas esas contradicciones se tienen que superar con el tiempo, ¿no? Exactamente, fíjate vos que nosotros hemos sostenido desde la corriente federal y en particular de la federación gráfica a partir de la experiencia propia vivida en nuestro gremio de que si en algún momento el movimiento obrero organizado en las crisis más profundas que vivimos de los años 90 en los 2000 hubiera actuado coordinadamente con el Estado para contener a los trabajadores que vivieran quedando desocupados estaríamos cumpliendo digamos el verdadero rol que tenemos como organización descubrir al trabajador cuando tiene trabajo pero también cuando lo pierde porque indudablemente fuimos perdiendo trabajadores que tenían un oficio que tenían una situación de pertenencia a una actividad determinada y bueno lamentablemente ahí hubo una especie de abandono en medio de la crisis y hasta el día de hoy hay organizaciones gremiales que marcan también entran en esta lógica de diferenciar los trabajadores en relación de dependencia y los que no están en relación de dependencia ¿no? eso hay que revertirlo eso hay que también ponerlo en discusión y yo creo que precisamente lo ordena el hecho de discutir qué tipo de proyecto del país queremos llevar adelante ¿no? Sí vos sabés que no hay que remontarse muy lejos para experiencias de aumento de la cantidad de empleo formal nosotros como somos trabajadores de ATE trabajadores del Estado compartimos con otros trabajadores de otros organismos ministerios organismos descentralizados ministerio de industria ministerio de trabajo ministerio de desarrollo INAES la inspección general de justicia que son montones de compañeros que durante la etapa de Néstor y Cristina trabajaron muy activamente en el apoyo técnico apoyo financiero en distintas formas de participación del Estado en el desarrollo de la pequeña y mediana industria lo que generó que se crearan decenas de miles de esas empresas que luego cuando viene Macri y la apertura de las importaciones muchas de esas empezaron a por goteo a empezar a desaparecer porque no encontraban segmentos de supervivencia ¿no? ahora eso yo lo comentaba muy con la compañía investigadora del centro de estudio de Scaraberti eso no se puede volver a recrear eso no está en capacidad de este Estado no ha pasado mucho tiempo de eso tanto se ha modificado el trabajo en el mundo tanto se ha tecnificado para que eso no se pueda cambiar o ¿qué es lo que hacen mil millones de chinos a partir de hace 20 años por acá? ¿a qué se dedican? No, totalmente nosotros por ejemplo hemos sido digamos un país que le ha provisto en el caso de la industria gráfica le proveyó a China en algún momento la capacidad para fabricar documentos de los documentos que utilizan para pasar de una provincia a otra te imaginas lo que es la población china la cantidad de producción en ese sentido la tecnología fue de Argentina en su momento de lo que hoy la casa de moneda pero en su momento era sicón en calcográfica los trabajadores que le enseñaron a los chinos el oficio fueron los gráficos de nuestras plantas pero el control sobre esa empresa lo tenía el Estado era la que ordenaba la transferencia tecnológica era la que ordenaba el tema de la formación profesional de los trabajadores chinos bueno imagínate vos nosotros en ese momento producíamos papel moneda para todos los continentes del mundo para la África Asia para toda Latinoamérica pero los procesos de concentración económica el neoliberalismo la operatoria de las grandes multinacionales por supuesto que no podían aceptar que Argentina ocupara digamos espacios del mundo con su producción y ahí es donde te atacan operan internacionalmente ahora por eso es fundamental el rol del Estado si nosotros tenemos como visión del Estado de que queremos desarrollar determinadas áreas tenemos capacidad para y volcar recursos desde donde los tenemos del comercio exterior del sector financiero impedir la fuga de capitales y planificamos como hace muchísimos años décadas diría yo que no tal vez del plan Quiquenay no tenemos una planificación de país bueno indudablemente cambia toda la historia pero precisamente por lo que es Argentina porque no es un país de ser tiene todas las variedades de tierras tiene minerales tiene digamos los mejores climas hay que mirarla desde esa perspectiva y con un rol del Estado como decíamos claro fundamental y aparte con capacidades humanas que todavía pese a todo el problema de la ocupación ha perdurado el no nos decía el saber obrero se ha transmitido de generación a generación totalmente inclusive con todos los embates en un país donde hemos sido capaces de producir aviones automóviles de creación nacional estamos entre los 10 países que tienen política satelital propia estamos cortando digamos satélites es una cosa que tenemos que mirarla en ese contexto ahora si nos resignamos a esta lógica mundial que dice argentina tiene que ser esto bueno por supuesto que vamos a estar discutiendo si tiene que haber dos economías una popular de segundo grado y una normal yo creo que hay que tratar de romper esa esa lógica y mirar con una perspectiva grandeza el futuro antiguamente se decía división internacional del trabajo hoy se le llama globalización que es más o menos lo mismo con otro nombre ¿no? si no bueno para ir cerrando compañero este me voy a referir y te voy a preguntar el tiempo cuando vos hablabas de este proceso de transferencia tecnológica china y el abastecimiento del mundo vos hablás de lo que fue chicone calcográfica ya era estatal entonces vos estás hablando de una época relativamente cortita estás hablando de 2010 en adelante de toda esta transferencia ¿no? yo te hablo de la parte en donde era privada y tenía ganado un gran parte por tecnología por capacidad de mano de obra tenía ganado gran parte el mercado del mundo en donde las grandes empresas multinacionales y sobre todo las inglesas alemanas francesas que se reparten en ese mercado que es el mercado de papel moneda el documento prácticamente la sacaron del tablero mundial porque iba ganando mercado en donde se lo han repartido ellos bueno cuando esa empresa nacional entró en crisis por perder esos mercados y todo el ataque político que recibió de cabal y lo demás nosotros desde el gremio propusimos que rápidamente fuera estatizada porque era una empresa estratégica en principio no había política de estatización de empresas estamos hablando del periodo de Néstor que buscaba más de acuerdo con empresas privadas los efectos de sacar adelante fuentes de trabajo y desarrollar por supuesto la industria nacional que hubo política para eso en ese periodo luego se terminó creando la casa de la moneda y prácticamente tomando la casa de la moneda de la empresa pero ya habíamos perdido todos esos mercados que hoy saludablemente se está planteando se está volviendo a reequipar a actualizar y se está planteando volver a ganar esos espacios en el mercado mundial me parece muy importante eso y que lo estás haciendo desde una empresa gráfica pero lo podrías hacer en distintas áreas de distintas áreas estratégicas del país con un rol activo del Estado eso es fundamental porque el privado no lo va a ver en esos términos aparte en general está sentado en distintos puntos del mundo y busca tiene otra mirada otra perspectiva de donde quiere producir más o menos ¿no? Sí Gringo te agradecemos muchísimo tu participación en el programa te mandamos un abrazo fuerte y bueno esperemos encontrarnos en las calles porque se avecinan yo creo grandes movilizaciones en la Argentina ¿no? Seguramente seguramente yo creo que sí que el protagonismo popular es clave en definir mucho estos temas que hemos charlado Un abrazo fuerte gracias Un abrazo gracias a ustedes Un abrazo Gracias El gringo Héctor Emichetti Secretario General de la Federación Gráfica Bono nada menos un organismo de los trabajadores histórico ¿Cuánto de histórico tiene? Sí señor impresionante cada vez que el nono me relataba esa anécdota de Raimundo volviendo hizo un discurso cristiano porque Raimundo era muy creyente y habló como como los los judíos perseguidos por el imperio romano y como como si fuera uno de esos sometidos del poder más grande de aquel momento que había salido de las catacumbas decía Raimundo y venía a abrir los ojos y encontrarse con ustedes y una cosa totalmente emotiva que el nono ni terminaba de escribirla porque lo ganaba la emoción ¿no? sí es verdad fíjese usted que la historia de los gráficos por eso el nono tanto la tanto la refería siempre los gráficos fueron los primeros que se organizaron sindicalmente en la Argentina allá por 1880 no sé si es el número uno ¿no? el número dos me parece el número dos es ya con personería gremial legal entregada el número dos es ATE ¿no? no sé quién es el número uno puede ser pero mucho antes de que se normalice de que se legalice la existencia de los sindicatos con la entrega de personería alguno nos va a ayudar alguno nos va a ayudar seguro que se normalicen se legalicen los sindicatos con entrega de personería gremial lo de ATE fue en 1925 así que tiene que haber sido en ese año porque es la segunda personería gremial o sea claramente en 1925 se legaliza el sindicalismo y se le otorga personería gremial pero mucho antes de eso ya en 1880 los primeros sindicatos fueron los de los linotipistas o el primer sindicato no sé si no era Malatesta mismo u otro que era anarquista eran anarquistas sí, sí los primeros los linotipistas en esos años y posteriormente los primeros años del siglo XX eran fundamentalmente anarquistas eran militantes políticos y laburaban exactamente aunque no se confunda exactamente volvamos a Agustín Tosco que era secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba y cuando no tenía actividad gremial volvía al torno que él manejaba para hacer turbinas para las hidroeléctricas él se lo veía laburando ahí y lo mismo el nono que cuando no tenía actividad gremial se iba a los talleres protegidos a laburar con los compañeros exacto vamos a escuchar el último tema que nos va a servir de cierre a toda esta charla sobre el mundo del trabajo sobre las nuevas características que tiene la organización económica y cómo podemos modificarla en qué podemos modificar cuánto tiene de verdad algunas cosas que se dice cuánto no tienen de verdad diferentes opiniones porque Lorena opinaba diferente en algunas cosas el gringo se afincaba más en el modelo peronista tradicional claro yo creo que el de Cristina es bastante parecido quizás quizás menos más volcado al protagonismo del mercado que el Estado menos protagonismo del Estado y es una diferencia sustancial bueno pero el discurso de Avellaneda justamente hay una reivindicación mayor del Estado por parte de Guitea que llegó a llamar a este Estado un Estado estúpido así que bueno ahí hay un dato importante por parte de Guitea